¡Suscríbete al canal! 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 Servicios. 33386, 4, 12 y 2, 3386. Contamos con retiro y entrega a domicilio sin cargo. Clean Center. Del Vía Music. Todo en un solo lugar. Instrumentos, tecnología, artículos de diseño. Más de 10 años en el rubro. Ubicados en Coronel Del Vía, 1828, Lanus Oeste, Instagram, arroba, deliamusic-store, www.deliamusicstore.com.ar Del Vía Music. Todo en un solo lugar. Ferretería Industrial D2. Más de 20 años de trayectoria en el rubro. Ventas por mayor y menor. Somos proveedores oficiales de Wash, Steel, Bremen, Blacky Decker. Encontranos en Avenida Manuel Quindimil, 1175, Lanus Oeste. Teléfono 4262-3159. WhatsApp 1152-4831-59. Nuestras redes son Facebook, D2 Ferretería Industrial, Instagram, arroba, D2 Ferretería Industrial. Ferretería Industrial, D2 Ferretería Industrial, D2. Avenida San Martín, D2 Ferretería Industrial, D2 Ferretería Industrial, D2. Abelida San Martín, D3. Delivery, D3. Delivery, solo en un radio cercano a la sucursal. 11 33 90 95 93 Horarios de atención Lunes a jueves de 11 a 22 horas Viernes a domingo de 11 a 23 horas Facebook Grido Lanus Oeste Instagram Arroba Grido Delivery Lanús E-mail Grido Lanus Oeste Arroba Gmail punto com Grido Helado Arroba Gmail punto com Arroba Gmail punto com ¡Gracias por ver el video! Seguinos en Instagram, arroba Conservas Cuore Italiano, en Facebook Cuore Italiano, Whatsapp 11 50 44 36 50, tomamos pedidos de lunes a jueves, Conservas Cuore Italiano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Seguinos y mirad todas las ofertas que tenemos para vos. Facebook, Adrián Laforgia. Instagram, arroba Adrián Servicio Técnico. Servicio Técnico, Adrián Laforgia. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa del año de Estudio al Día. Hoy, en este primer programa, tenemos un temario amplio para tratar que abarca distintos aspectos de la economía nacional y que nos permite ver cómo ha ido avanzando el desarrollo económico en estos días que fueron por demás festivos, quietos para algunos, pero que en la realidad de todos los días uno puede ver que la rueda no se detiene, la rueda sigue su giro y el país continúa viviendo los avatares de la economía nacional. Las altas y bajas en los distintos ámbitos. Y bueno, comenzamos el año con noticias fuertes, con noticias duras, con noticias que inquietan seguramente a muchas personas, sobre todo a aquellas que están vinculadas a la economía no formal, aquellos que de pronto tienen su actividad propia en todos los ámbitos y especialmente a aquellos que habían sido golpeados muy duro en el transcurso del año próximo pasado con el cierre de los comercios y demás, el área gastronómica, el área de espectáculos. Se acaba de confirmar que va a haber una restricción horaria de 11 de la noche, o sea de 23 a 06 para todas las actividades. Es prácticamente un toque de queda sanitario. Se venía negando, lo venían discutiendo, venían diciendo que no, que no se iba a producir, pero así como el Estudio 1 lo había dicho en el último programa del año y llamaba a la seriedad, a una buena política social por parte del gobierno para que esto no se produjera, porque si bien uno sabe que es un granito de arena en la sociedad argentina, también sabe que las opiniones en algún grado siempre apoyan el buen raciocinio de la gente, pero parece que lo que no solo Estudio Valdía lo decía, sino desde muchos ámbitos se hablaba y se pedía que no se fuera a producir este tipo de restricciones al gobierno central, le entró por un oído y le salió por el otro. Lamentablemente esto uno lo paga, es una consecuencia de los desmanes. Podemos coincidir todos en que estamos cansados, en que estamos hartos de las restricciones, de las cuarentenas, de los encierros, todos. Desde los más jóvenes hasta aquellos que hoy en día rondamos los 60 años, todos estamos hartos. Pero somos conscientes de que es necesario que nos cuidemos, es necesario llevar una vida ordenada para salir adelante de esta pandemia. Pero los que no lo entendieron así, bueno, y produjeron ciertas actividades que terminaron haciendo crecer el promedio de contagios y de esta pandemia lograron que la cefalía política que nos conduce hoy, bueno, nos lleve a esta cerrazón, a este estado de toque de queda, que más bien de, más bien una herramienta de un gobierno dictatorial que jamás lo utilizó, que de un gobierno democrático. Vamos a entrar en los temas del día. Y uno, dentro de este tema, la economía, con esto decae terriblemente. Porque aquellos comercios gastronómicos que también brindan espectáculos a sus comensales, que generalmente esto se da por la noche, no de día. Y esta es la razón, esto de tener que cerrar los comercios a las 11 de la noche, es como decirle no trabajes más. Volvé a hacer delivery porque no vas a poder recibir más clientes a partir de las 10 y media de la noche. Sí, indudablemente volvemos para atrás, volvemos a profundizar la crisis, volvemos a profundizar la recesión que caracterizó todo el año 2020. Y bueno, tendremos que esforzarnos, los argentinos, en hacer bien las cosas para demostrarle al gobierno que realmente de lo que está haciendo no entiende. Jamás entendió, jamás supo. Y lamentablemente nos engañó durante todo el año 2020 diciendo que cada 15 días se veía que iba a pasar con la cuarentena. Cuando sabíamos, a través de organismos públicos, específicamente el Ministerio de Salud, sabíamos que la cuarentena iba a llegar, como mínimo, a marzo del 2021. Bueno, así vivimos, ¿no? De sustos y engaños, alguien saca ventaja. El primer tema del día tiene que ver con la tercera edad. Y uno puede ver cuántas cosas feas les pasan a los pobres viejitos, a los pobres abuelitos, que lamentablemente no tienen nadie que los defienda. Vamos a hablar desde todos los aspectos en la tercera edad. Porque, en primer lugar, PAMI desarrolló un sistema para escudar a los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera que en los últimos cinco años jamás dieron la cara con los pacientes. Realmente se escudaron detrás de sus secretarias, que sabemos perfectamente que son las que transcriben las recetas, ponen los sellos y en algunos casos hasta ponen los ganchos. Pero a los pacientes no los vieron nunca. Cobran cápitas. Los que menos están cobrando, están cobrando entre 2.500 y 3.000 cápitas. ¿Sí? No quiero hablar de monto porque tendría que fijarme cuánto está el monto actualizado. No lo he visto al día de hoy. Pero imagínense que están cobrando 3.000 cápitas para no ver a sus pacientes. No son clientes, son pacientes. Y entonces, cuando les piden las recetas con esto de la pandemia COVID-19, se las mandan por WhatsApp. Imagínense qué pasaría si el abuelito es ciego. Pero mejor no se imaginen nada. Por favor, Hernán, ¿me pones el video de Luis? Este video nos va a mostrar lo que pasa en la realidad con los abuelitos cuando nosotros pensamos que todo está bien y todo no está verdaderamente bien. Acá vamos. Bueno, esta es una presentación de Estudio al Día para el programa que se emitirá el día jueves 7 de enero a las 18 horas. Buenas tardes, señor López. Gracias por recibirnos en su casa. Desde ya queremos ser agradecidos por su colaboración con nuestro programa. Bueno, una preocupación que tenemos es justamente cómo hacen los jubilados con el tema de las recetas de los médicos de cabecera, en PAMI, ahora sobre todo en medio de esta pandemia. ¿Cómo funciona eso hoy? Bien, doctor, buenas tardes a todos. El tema de recetas es a través de la vía de las redes, o sea, de WhatsApp, lo que hay es solamente eso. No se puede visitar al médico, no se hacen ver. Y los que no tienen absolutamente nada en temas de redes sociales, no me imagino lo que estarán pasando. Bueno, acá quiero hacer un alto, porque esta pregunta carecería de toda importancia si uno no se detuviera en lo que voy a decir ahora. Usted es ciego. Sí. ¿Cómo hace usted para poder proceder a acceder a la receta, no? O sea, porque se transmite por WhatsApp, por lo tanto hay que poder ver la información y después hay que proceder con distintos programitas que indudablemente se necesita algún tipo de ayuda. La ayuda viene a través de mi hija, que tiene teléfono digital. Por eso no puedo hacer nada, nada más que llamar por teléfono, pero el teléfono se ha atendido porque la médica no está en su consultorio. La segunda pregunta es, ¿ustedes nunca tienen acceso al médico? En los últimos tres meses o cuatro meses... No, no, en toda la pandemia. O sea que el médico cobra solamente la cápita de los abonados de PAMI y nada más. Bien. Y en todas las áreas de todas las otras patologías que pueden ser de las especialidades del MMI que pertenece a los hospitales españoles, tampoco hay que tener entre. Ah, bien. Bueno, esto es una falta de respeto realmente al asociado, porque uno tiene una complicación de salud y quiere ver a su médico, no quiere encontrarse con una computadora ni con un telefonito. No, probablemente no. A veces estamos desamparados tú también. Bien. Bueno, dígame, ¿cómo ve usted la situación de los jubilados en el último año con respecto a la relación del haber y la subsistencia? Y bueno, el tema del haber es lo que han hecho últimamente con esta nueva disposición, sueldo cada vez a chica más. El tema futuro es un panorama bastante desolador. que no están, no están, con este tema no están ajustados a la inflación y entonces cada vez la proporción de dinero es cada vez menos, cada vez menos, cada vez se comió más. Sí, eso es parte de una realidad, no es una parte de una realidad general. Uno tuvo como idea este reportaje porque realmente, analizando todos los aspectos de la economía, más de 10 millones de personas en nuestro país son jubilados y pensionados y son la parte más endeble de la economía nacional y uno ve que realmente con preocupación, ¿no? Todo el ámbito de salud y el ámbito económico. Dígame, en el ámbito de los medicamentos, ¿se siguen entregando los medicamentos como siempre? ¿Hubo alguna novedad? ¿Hubo algún cambio? Bueno, sí, los que son, digamos, aceptados por PAMI, que tenés el desconto del SIEM en los casos de adres mismos, sí, han agregado algunos otros remedios en el BDMECU, que son al 50 algunos, otros no exigen, depende. No es totalmente todo el SIEM, no es todo el SIEM. Con relación a años anteriores, ¿se mejoró o se empeoró? Y en algunas cosas, algunos remedios, sí, se han puesto en el BDMECU, pero no es mucha la diferencia. Y en relación a años anteriores, ¿el estándar de vida, con relación a lo económico? A lo económico, bueno, antes estaba un poquito más sombrado, quizás. Pero, la infección era menos, las cosas se dispararon un poco menos. Pero ahora es todo demasiado, demasiado alto los precios, demasiado descontrol, no hay control, y bueno, entonces, cada vez se complica. Hay que caminar más para conseguir algo, algo que ofrece, ¿sí? Muy bien. Lo último. ¿Qué ves? Se habla mucho de la pandemia, de esta nueva cepa. ¿Qué se ve en el ámbito de la tercera edad con respecto a la pandemia del COVID-19? El tema de vacunas, en mi caso particular, yo observo que la gente mayor se dice que no es efectiva la vacuna o que tiene efectos adversos. pero, habría que esperar un tiempo más para ver, por lo menos yo, esperar un tiempo más a ver qué dicen las informaciones y qué ocurre. A ver qué pasa. Porque todo está de acuerdo al negocio de quienes hacen ese tipo de vacunas y quién las distribuye y quién las compra también. Siempre y cuando realmente ese remedio sea existido. Por último, ¿cómo vio usted la actitud de PAMI con respecto a la pandemia COVID-19? ¿Hizo alguna campaña de integración? ¿Hizo alguna campaña de concientización? ¿Trató de contactar a los afiliados para brindarle algún tipo de asesoramiento de asistencia? En mi caso, no recibí absolutamente nada. La televisión habla de forma general. No no hay información de nuestros sí, de todos los amigos de acá. No hay no hay no hay no hay no hay como dicen los chicos los dejaron en banda. Sí. Es decir, falta información, falta asistencia, este no hay novedades de ningún centro de tratamiento específico para la gente de la tercera edad para jubilados y pensionados para el caso de que se llegara a contraer la enfermedad. Bueno, eso es lo que quizás donde esté un poquito más controlado serían los geriátricos porque cuando hay un caso bueno, ahora está todo en silencio o sea, no se habla más de geriátrico o no se habla más de mayores no tengo callado se habla en forma global pero no por ejemplo en la tercera edad ¿no? O sea, está todo muy calladísimo no sé qué pasa no nos enteramos Y bueno, es parte lamentablemente de la falta de información. Bueno, señor López muchas gracias por habernos permitido compartir este momento con usted tenga usted muy buenas tardes un agradecimiento muy particular de todos los que hacemos estudio al día gracias y que tenga un muy positivo comienzo del año Buenas tardes para todos y bueno, buen año para todos bueno, esto muestra una realidad ¿no? y una realidad compleja es parte de lo que vivimos todos los días esta es la Argentina de la que nadie habla es la Argentina de la que para la cual nadie trabaja los abuelitos aquellos inclusive que son discapacitados que tienen sufren distintas afecciones y que sufren la realidad de todos los días pero no no son acompañados no son tenidos en cuenta fíjense ustedes que también estamos en el área de salud en nuestro país que tenemos dos casos uno en Elavarría y el otro en Catamarca donde se perdieron vacunas por descuido algunos quisieron levantar la duda del sabotaje pero en la realidad es descuido porque acá todo se hace a todo con alambre eso está bueno porque demuestra la capacidad de los argentinos pero muchas veces también está malo porque le da a cada persona la capacidad de decidir de hacer sin consultar y pasan estas cosas hay más de mil vacunas entre ambos sitios que se perdieron quien va a responder por esto quien va a reponer esas vacunas de donde van a salir porque la gente que estaba nominada para vacunarse en el ámbito de esta pandemia COVID-19 y en virtud frente al acecho de la nueva cepa que nadie habló de ella hasta hace unos días atrás pero todos sabemos que desde finales de noviembre del año próximo pasado ya estaba en el país por eso los números por eso las variables durante las fiestas más allá del movimiento de gente todo esto hace y demuestra como trabajan los argentinos como pueden hacer bien las cosas en el ámbito de salud vemos el arrojo la dedicación de los médicos de los enfermeros de los técnicos esos seres que realmente trabajan con vocación y después por el otro lado vemos las decididas del gobierno por el otro lado vemos que el famoso bono que se les había prometido en marzo del año pasado todavía no fue pago el bono de los 5 mil pesos todavía eso a los médicos los enfermeros ni hablar y tantas otras cosas que se les prometió equipamiento asistencia asesoramiento y estamos en veremos estamos en veremos y lamentablemente estamos ante una pandemia en la cual aprendemos todos los días porque hasta los médicos aprenden todos los días de esta pandemia bueno vamos al tema siguiente vamos a ir evolucionando en el programa y vamos a seguir sin duda hablando del ámbito de salud y hablando de los distintos temas que nos aquejan desde la salud a lo económico pero justamente uno tiene que comprender que la economía es una melange es una mezcla de distintos elementos como si fuera un pequeño guiso tiene un componente pura y exclusivamente económico que depende de la de la producción de la industrialización de la comercialización del transporte de las exportaciones de las importaciones de insumos por otro lado tiene un componente político que la decisión de los distintos gobernantes desde el gobierno central a los gobiernos provinciales y regionales tiene un componente sindical que regula la actividad de los trabajadores tiene un componente laboral que justamente hace a cada trabajador y también y también tiene un componente de salud porque en una situación como esta este y con el agravante con el condimento de la pandemia COVID-19 jugamos en contra con el estado de salud de los trabajadores por un lado de aquellos que se han contagiado y por otro lado por un sistema preventivo totalmente arbitrario desconocedor de las prácticas lógicas de salud para prevenir todo lo que está sucediendo y sí coercitivo ante las distintas áreas laborales y de producción ¿no? entonces bueno pasamos al tema siguiente el tema que vamos a tratar ahora es cooperativas y mutuales de cara al 2021 y cuando uno habla de este tema muchas veces todos piensan en grandes divagues porque se han sido utilizadas estas instituciones que son sin fines de lucro para muchas cosas que no tienen nada que ver con su concepción original pero fíjense cuánto divague hay en la sociedad y en el ámbito gubernamental que no se han tomado en cuenta en la parte preventiva del COVID-19 y las mutuales específicamente tienen una vasta experiencia en el área de salud puedo mencionar para esto un ejemplo el hospital alemán es una mutual es una mutual que tiene 123 años y que tiene una capacidad operativa a nivel nacional equivalente a cualquiera de los grandes hospitales y de las grandes corporaciones médicas que conocemos en nuestro bendito país y podría hablar de muchas otras mutuales de estas características la mutual la sagrada familia con 543.000 afiliados y con un sistema de salud a nivel nacional que tiene una verdadera eficacia y eficiencia si atienden desde tercera edad a niños recién nacidos y han demostrado su operatividad tienen sedes en capital federal en Córdoba en Salta en San Luis en Mendoza en Catamarca en La Rioja en Chaco en Misiones en Corrientes y verdaderamente ha mostrado que funciona y funciona bien pero sin embargo estas mutuales estas mutuales grandes con una representatividad social importante jamás fueron consultadas ante la pandemia COVID-19 jamás fueron tampoco fueron convocadas y hay grandes referentes dentro de estas instituciones en el plano médico pero nunca fueron nunca fueron consultados ni convocados la mutual de Sagrada Familia tiene un programa de prevención desde marzo del año pasado se encarga todos los meses de hacerle llegar sin cargo a sus afiliados a sus asociados un folleto con toda la descripción de lo que es la sintomatología del COVID-19 y también de cómo proceder ante cada uno de estos síntomas también ha destacado en cada una de sus sedes un ámbito especial para este el la prevención el diagnóstico y prevención de esta enfermedad esto es desde el mundo privado una contribución muy importante al ámbito preventivo perdón hablamos de esto y lo contrapesamos con el PAMI que jamás se tomó el trabajo de comunicar de ninguna forma a sus afiliados métodos preventivos y demás los jubilados y pensionados se tuvieron que enterar por la televisión pero no por PAMI vamos con el hospital por favor y queremos mostrar ahora esto demuestra son exactamente las inversas que se debieran el desorden se recorrieron varios hostis esta es una sala de pero hemos recorrido el hospital El Cruce el Lucio Meléndez el Cruce de Florencio Varela Lucio Meléndez en Adrogué el Cecilia Grierson Rafael Calzada se me hizo un lago en el hospital de Lomas de Zamora el Gandulfo en Lomas de Zamora Ereba Perón en Lanús el Fiorito en Avellaneda y varios hospitales en Capital Federal el hospital Rivadavia y otros más ¿qué es lo que hemos visto? colas en los accesos esperando para ser atendido en los consultorios externos lamentablemente dentro de la sala de espera se mantiene muy bien el tema como lo pueden ver en el video de la distancia social y todo lo preventivo pero en el exterior es exactamente lo contrario y en el exterior donde están las colas es donde está la mayor cantidad de gente entonces uno fíjese uno puede ver cuál es la realidad desorden desorden desde el punto de vista institucional desorden desde el punto de vista de las indicaciones que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como los distintos Ministerios de Salud de las distintas provincias de la República Argentina y desorden en la conducción de los hospitales en Capital Federal también soy testigo personalmente de médicos que en esa sala de espera que están viendo allí en el video han salido a preguntar por voy a dibujar los nombres Juan Pérez yo no no quise publicar nombres y apellidos ni cosas por el estilo por cuestiones de legalidad ¿no? uno tiene que siempre preservar eso pero salir de distintas especialidades el médico a preguntar por Juan Pérez o por Juanita para una consulta de distintas especialidades y de pronto esa persona no está porque esa persona fue convocada por el teléfono coordinador para una videoconsulta y el médico nunca se enteró que esa persona era para una videoconsulta porque no le pasaron la planilla entonces él tenía la planilla a Juan Pérez pero Juan Pérez lo estaba esperando lo contactaba telefónicamente una videoconferencia y él lo esperaba a Pérez presencialmente fíjense lo que es el descontrol el mal manejo de las cuestiones inherentes a la salud en la República Argentina una de las tantas ¿no? y de esto podemos hablar largo y tendido no es lo mismo que pasa en el ámbito de las mutuales y cooperativas las mutuales el tema de salud lo tienen muy bien manejado ¿por qué? porque es la esencia de su funcionamiento desde 1813 que entró la primera mutual al país ¿sí? las mutuales y cooperativas brindaban salud y panteón ese era el concepto y un amigo mío y maestro mío que hoy ya no está lamentablemente el licenciado Alfredo Sánchez decía bueno la tenían cocinada si no los curaban les cobraban el sepelio pero bueno era lo que brindaban las mutuales en su concepción en Argentina y entonces bueno habría que escucharlas un poquito para ver qué tienen para decir de todo esto indudablemente hay muchos más temas muchos pero muchos más temas un tema que también es importante en todo esto es un detonante de la economía nacional como lo es la producción agraria a ese respecto estuvimos el día lunes en una entrevista telefónica con el señor Jorge Chemes que es responsable es el presidente de las confederaciones rurales argentinas y le consultamos qué le parecía la intervención del gobierno en el mercado de la economía y él nos planteaba lo siguiente dice con nosotros pasa exactamente lo mismo que con los alquileres el gobierno se puso a querer regular los alquileres y lo único que consigo es que aumentaran y en el gobierno se quiere poner a regular el mercado de granos para evitar que los precios suban y los precios suben porque cotizan en un mercado internacional no es de entrecasa la cosa acá no no hay nada inventado no hay nada que sea escondido debajo del mantel en la mesa a ver con qué vamos a perrear a la gente no 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 los precios son cotizaciones internacionales el mercado de granos de rosario es un reflejo del mercado de granos de chicago no es un reflejo de lo que yo como presidente de la federación agraria argentina quiero entonces esto es oferta y demanda y lo que termina sucediendo justamente es lo contrario va a subir va a subir el precio y me decía yo le pido doctor que la semana que viene se fije usted cuánto vale un paquete de harina con relación a esta semana cuánto vale un choclo cuánto vale el alimento balanceado para aquellos que tienen crianza avícola que vean cuánto vale un tomate hoy y cuánto vale un tomate la semana que viene y es cierto el mercado de granos como el mercado inmobiliario como el mercado de servicios tiene un sistema regulatorio propio y el mercado como diría mi amigo el licenciado Alfredo Sánchez le baja el copete a aquel que se quiere hacer el gallito por sí mismo si alguien quiere vender un departamento monoambiente en corrientes y esmeralda en 210 mil dólares el mercado le bajó el copete no se lo va a comprar nadie puede un departamento todo ahí sin cochera totalmente amablado y equipado con aire acondicionado central calefacción central y seguridad las 24 horas vale 65 mil dólares no 210 mil entonces el mercado se encarga de regular solo y ese va a tener el cartel de por vida no va a poder vender si alguien quiere vender soja a mil dólares la tonelada no se la compra nadie y si alguien quiere vender maíz a 500 dólares la tonelada no se lo compra nadie porque el mercado se regula solo si alguien quiere fijar el precio del tomate el arroz la hierba lo peor que puede hacer es meterle mano al mercado fíjense como se ajustan solo los precios se ajustan solo y lo que pasa lamentablemente lo que se está viviendo en la Argentina es otro aspecto es otra arista de la recesión del 2020 estamos en los primeros días del 2021 ustedes síganme y vean conmigo lo siguiente vayan viendo conmigo lo siguiente hay más de 20 millones de personas en todo el país que el año próximo pasado de marzo a diciembre algunos estuvieron parados y sin poder trabajar de marzo a diciembre directamente otros trabajaron eventualmente rotando turnos algunos comercios directamente cerraron algunas empresas y les y quiero hacer hincapié en esto voy a hablar de cosas emblemáticas sí porque si no no sabemos de qué estamos hablando todos conocen la esquina la tradicional esquina de corrientes y callao el hotel bowen bueno hay una triste historia al hotel bowen no lo pudieron fundir los desmanejos de sus propietarios originales no lo pudieron fundir este las distintas idas y venidas y lo fundió la cerrazón de la pandemia covid diecinueve es decir este hotel en diciembre del año pasado cerró definitivamente sus puertas si ustedes pasan hoy por las puertas está tapeado está tapeado para evitar que lo intrusen este son 54 personas que dejaron de trabajar entonces si ustedes quieren ver cómo funciona el mercado interno cómo funcionan los comercios tienen que tener en cuenta una cosa y se los digo a la sociedad que ya lo sabe que muchas veces cobra 50 60 mil pesos de sueldo y llega al 15 del mes y tira pelusa y aquel que está dentro de la línea de perdón vamos a ponerle un nombre dentro de la línea de miseria que son todos aquellos los jubilados y pensionados que cobran escasos 96 dólares de jubilación este nuestros jóvenes nuestros adolescentes que tienen su primer trabajo y ganan entre 20 25 30 mil pesos primer trabajo si si la línea de pobreza está en 49.900 pesos la línea de miseria está en 30 mil tengamos en cuenta esto entonces todos esos chicos que que ganaban 30 mil pesos y que se encontraron sin trabajo de la noche a la mañana por la pandemia por la mala regulación de todo el sistema preventivo la pandemia COVID-19 a lo largo del año 2020 se ve reflejado ahora vamos a pasar un video que es un video de un comercio y van a ver como el comercio con precios geniales pero los precios no están malos están buenos este está vacío 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 estoy yo filmando y no hay nadie a mi alrededor creo que hay 4 o 5 personas no no calle comercial no hay otro que es del comercio si ese video tiene tiene una muestra una realidad terrible está vacío el comercio pero vacío y yo les puedo garantizar que da pena es un comercio de primera línea específicamente es un carfour si ahí está este ese comercio es un comercio de primera línea tiene precios para todos no hay precios accesibles precios no tan accesibles si por favor este pero está vacío pueden verlo pueden verlo y descubrir cuál es la realidad económica la que no reconoce el gobierno central uno puede ver los precios y la realidad también marca otra cosa todas las semanas más allá de las ofertas que tienen estos hipermercados todas las semanas se remarcan los precios y el promedio está entre el 15 y el 20% semanal calculen ustedes cuatro semanas el mes a un 15% o 60% mensual y si calculamos el 20 es un 80% de ajuste mensual yo pregunto los señores funcionarios ¿tienen idea de esto? con su sueldo de 250 300 mil pesos más no voy a hacer nombre porque yo podría decir de varios que conozco más los negocitos por izquierda pero tienen para empezar a hablar tienen suelitos de 250 300 mil pesos y puedo hablar y puedo hablar del referente de la UTT la UTT es la Unión de Trabajadores de la Tierra una organización pseudo frutio-hortícola dice que producen productos orgánicos ¿sí? y esta organización llevó como colaboró con el kirchnerismo en la campaña de Alberto llevó a su referente a la presidencia del mercado central pero el señor Nahuel Levalli realmente del mercado central no sabe nada solamente meterle las manos en el bolsillo a a los puesteros y a las a las distintas organizaciones que están en el mercado central y se está enriqueciendo pero el mercado central no tiene ninguna mejoría en los últimos meses en los cuales este el año pasado cuando asumió el kirchnerismo él asumió como presidente del mercado central este jamás jamás hizo absolutamente nada por los trabajadores y ahora bueno medianamente si les regaló pan dulce y sidra a final de año algunos barbijos alguna máscara este pero realmente uno puede ver la la miseria ¿no? yo en el en el año 86 que cuando comenzaron los microemprendimientos fui parte de la cámara de microemprendedores de la ciudad autónoma de Buenos Aires y allá en el 2001 pude ver como se empezaba a poner en marcha el tema de las cooperativas de los recicladores ¿no? como consecuencia de de la crisis del 2001 en ese año vi por primera vez en Argentina gente comiendo de la basura terrible terrible y hoy uno recorre Buenos Aires provincia capital periferia y puede ver realmente la cara de la miseria la cara de la miseria terrible fíjense ustedes ahí están viendo el mercado central el mercado central los muchachos que hacen la descarga de los camiones que vienen del interior son cooperativas y esos muchachos que están cargando la camioneta el camioncito son miembros de la asociación Mutual Unión de Trabajadores Libres del Mercado Central Amutrali que es la primer Mutual en Latinoamérica cuyo objeto fundamental es la preservación del empleo esos muchachos salvaron su puesto de trabajo allá en el año 2003 cuando otro grupo antagónico de los trabajadores vinculado al kirchnerismo había hecho un negociado este con empresas de transporte y con empresas de limpieza y se querían quedar con todo en el mercado central en aquel momento inclusive estaba un señor que muchos lo deben conocer si están vinculados al mercado central se llamaba de aprecio Rodríguez que en aquel momento tenía 40 cooperativas ¿si? el señor que se hizo los que vieron los noticieros en ese año en la sierra del mercado central el señor que se hizo pegar por la policía que se hizo echar del mercado central para poder salir del primer plano este bueno ese señor tiene una cantidad impresionante de cooperativas aún en la actualidad va a otro nombre no bajo otra titularidad pero es la realidad de los argentinos es la economía que los políticos argentinos nos generan y nos venden chuspetines entonces nosotros vamos a algunas lugares por ejemplo ese señor que va con el carrito ¿si? cobra 35 centavos por bulto ¿si? 35 centavos por bulto y tiene que lidiar con muchas situaciones pero bueno salud soledad porque no tiene el amparo de nadie no hay nadie que lo respalde si no va a trabajar no hay quien lo cubra no tienen obra social no tienen ningún tipo de asistencia ni de cobertura lo único que hay allá ahora es un grupo de la cámpora que está repartiendo camisetas y está repartiendo cosas y que les ofrece les ofrece gestionarles la jubilación a través de su referente que es el jefe del ANSES que está dentro del predio del mercado central les ofrece tramitarles la jubilación ¿si? y se los ofrece hacer dentro de un programa que tiene que ver con los trabajadores portuarios ni siquiera dentro del rubro que les corresponde en la gama frutio-hortícola sino como trabajadores portuarios y habla con todos habla con los de la cooperativa habla con los de la mutual con tal de sumar puntos de sumar votos y sumar votantes para las próximas elecciones así se trabaja esta gente comienza a trabajar a las 2 de la mañana y termina alrededor del mediodía 11, 12 del mediodía ¿si? de 9 de la noche de 6 de la tarde a 12 de la noche está el procedimiento de descarga los camiones que vienen del interior y demás y esta gente que vemos trabaja de 2 de la mañana a 12 del mediodía aquel que tenga alguna duda de lo que estoy diciendo los invito a recorran el mercado central y que vean como funciona la cosa pero realmente es otra de las cosas deplorables que tenemos en nuestro país queriendo enmascarar y decir que todo está bien cuando todo realmente está mal y esto es así y había un video que es el de las calle comercial que les va a mostrar que no solamente aquel supermercado que yo visité sino que muchos comercios aledaños están vacíos vacíos pero puedo hablar de panaderías puedo hablar de tiendas de ropa puedo hablar de distintos rubros están todos vacíos y ese video fue grabado a las 4 de la tarde no fue grabado ni a las 10 de la noche ni a las 6 de la mañana fíjense vayan viendo y realmente miren eso miren eso eso es un mercado mucho más importante que al que yo entré y de una cadena mucho más importante uno muchas veces no tiene el tiempo para hacerlo todo pero cuando sale a la calle a caminar lo sufre lo sufre tiene muchas satisfacciones porque termina demostrándose que lo que uno dijo hace un par de años era verdad pero tiene como contrapeso que esto demuestra que la Argentina está parada y nadie me puede venir a decir ah no no hay gente porque es demasiado temprano porque es demasiado tarde fíjense en los comercios están cerrados es demasiado tarde es demasiado temprano o la gente está de vacaciones no 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 pasa por ahí pasa por el bolsillo vamos a llegar a un momento si seguimos de esta manera que vamos a tener que sacar créditos para tener pelusa en el bolsillo esta es la realidad fíjense ustedes la calle estamos hablando porque mucha gente dice no hay desmanes la gente mayor esto aquello fíjense que la calle la gente está a distancia social la gente no está amontonada no hay gente en la calle es más grave todavía no hay gente en la calle entonces otro comercio cerrado estos comercios que yo les muestro cerrados no están cerrados porque están de vacaciones cerraron sus puertas para nunca más abrirlas tengan en cuenta estos pequeños detalles cuando y esto para decirles que como dicen los muchachos del campo y que me va a decir señor no se pueden intervenir los mercados hay que dejar que los mercados regulen solos fíjense ustedes voy a voy a hacer una pequeña lista y después voy a pasar al momento de humor quisieron intervenir el mercado de divisa extranjera lo único que consiguieron cargando el impuesto al valor del dólar oficial es llevar el valor del dólar oficial exactamente a un valor similar al valor del dólar blue pero no bajaron el valor del dólar blue no contuvieron el blue porque eso se regula por la por la oferta y demanda del mercado no por lo que el gobierno central decida sino que subieron el valor del dólar oficial quisieron regular el mercado de alquileres subieron los alquileres quisieron regular ahora quieren regular el mercado de granos van a subir todos los granos no es que va a subir la bolsa de valores de Chicago ni la bolsa de valores de de Rosario la bolsa de valores de Chicago como la de Pekín como la de Tokio sube cuando hay más demanda que oferta a mayor demanda que existencia de producto aumenta el costo y esto es así en cualquier producto en cualquier país del mundo no solamente en Argentina entonces tengámoslo claro no podemos no podemos agarrar y hacer como la vez escultar la cabeza en la tierra decir que todo está bien que vamos avanzando y el país va caminando el país avanza hacia el precipicio lamentablemente no hay una red del otro lado ni tampoco nos ofrecen para caída si nos caemos nos matamos se cae se desmorona quiero saludar a mi pareja Karina a Analia Loredo que nos están viendo y a todos aquellos que nos están viendo quiero saludarlos y darles la bienvenida recordarles a los demás que pueden vernos en la red a través de imtonline.com en facebook a través de instituto music talent en instagram en imtonline ok y en youtube en imtonline también recordarles que se pueden contactar con nosotros a través de whatsapp al 112 501 8228 y esto es parte de la realidad cotidiana pero vamos a un momento de humor y voy a requerir de hernán para que me asiste en este momento de humor hernán decime ¿cuál es cuál es el único nombre propio que cuando lo pronuncias suena a la negativa a los pedidos de una mujer bueno acá vamos oh no lulu este un momento de humor para despegarnos un poquitito de todo esto que parecería un panorama lóbrego pero no lo es es parte de la realidad de todos los días y verdaderamente uno tiene que ponerle humor ponerle chista para salir adelante y seguir construyendo ¿sí? habíamos hablado en el habíamos hablado exactamente hace unos días atrás siempre siempre recuerdo ¿no? puede hablar de estadísticas puede hablar de una gran cantidad de cosas y y todo esto es porque está detrás nuestro el círculo comercial industrial y profesional que tiene delegados en distintos puntos del país y entonces cuando uno requiere una información se puede armar una estadística en tiempo real lo cual es muy importante habíamos hablado muchas veces de que todo esto se podía prevenir todo esto todo esto está sucediendo hoy se puede prevenir y no es tan difícil requiere por un lado la prudencia de todos y cada uno de nosotros de todos los argentinos es decir el no bajar los brazos en el ámbito preventivo movernos en la calle siempre utilizando el barbijo siempre respetando la distancia social esto es fundamental las reuniones que están permitidas en el marco eclesiástico hasta 200 personas en ámbitos abiertos o encerrados con centros de convenciones congresos eventos hasta 200 personas están permitidos siempre dentro del parámetro del protocolo distancia social todo esto es necesario todo lo respetemos distancia social barbijo alcohol en gel o alcohol líquido o amonio para la recepción de los participantes en los distintos eventos esto es así esto hay que mantenerlo ¿sí? pero ¿por qué hay que mantenerlo? porque si lo mantenemos conseguimos que la actividad comercial del país se mantenga de forma normal y no que algunos personajes oscuros de la política nacional definan que hay que hacer un toque de queda sanitario sanitario esto que queda sanitario va a dejar sin trabajo así lo decimos sin trabajo ¿por qué? a ver un restaurante no puede trabajar de 18 a 23 horas ¿por qué? es muy simple porque los que acuden a un restaurante a cenar los que van a cenar afuera terminamos muchas veces o terminan muchas veces la actividad comercial la actividad laboral llegan a su casa se pegan una ducha agarran a su señora a sus hijos y salen a cenar terminan saliendo a cenar a las 22 21 a 30 22 horas no podemos comer en 15 minutos por lo tanto los restaurantes y todo lo demás van a volver a a los y son los deliviers y el año pasado teníamos por una cuestión personal teníamos que ir a hacer una gestión teníamos que ir a un profesional de la salud con mi pareja y terminamos tomando un café en Bavieca le suena Bavieca ¿no? un tradicional local sobre avenida Santa Fe en Barrio Norte muy paquete tiene 35 empleados y entonces nos contaban en aquel momento solamente podían hacer delivery y servirnos café para llevarlos entonces nosotros fuimos pedimos un café y nos pusimos a conversar con uno de los mozos y nos contaba que rotaban el personal unos trabajaban un día otros trabajaban otro y no solo rotaban el personal sino que cortaban los turnos para que pudieran trabajar todos señores ministros de salud ministro de trabajo ministro de economía presidente de la nación gobernadores asesores esta no es la forma de preservar el trabajo ¿si? tener que sacarle a uno para darle a otro pero tampoco es una forma de preservar la economía nacional la creación de una nueva casta la creación de una nueva raza los subsidiados si aquellos que no hacen nada durante todo el día y terminan cobrando 4, 5, 6 subsidios y terminan cobrando 50, 60 mil pesos todos los meses de subsidio para no trabajar lo único que necesitan es participar de los piquetes ir a los actos públicos y nadie les retiene nada nadie les toca el bolsillo si dejan de ir a los actos públicos y dejan de ir a los piquetes por supuesto les recortan el subsidio esa raza tiene que extinguirse para darle lugar a la cultura del trabajo para darle lugar a la cultura del trabajo hay que empezar desde cero hay que convertir los subsidios a la mendicidad en subsidios al trabajo es decir hacer un listado de empresas como lo hizo una hay un grupo de un grupo de estudiantes universitarios multisectorial que presentó un proyecto pero no solo presentó el proyecto sino que también trajo los oferentes para el proyecto entonces habían hablado con un grupo de empresas y le habían propuesto toma qué sucedería si recibían un subsidio por tomar a personas desempleadas por supuesto idóneas para la actividad de cada una de esas empresas de entre 35 y 50 años de edad la gente que nadie quiere tomar el proyecto incluía los subsidios que esa familia estaba cobrando planteárselo blanqueárselos a través de un sueldo incorporárselos al sueldo incorporarle los aportes previsionales la obra social y que la empresa hiciera cargo de la diferencia aún a ver de esa categoría y de esa especialidad acorde a la experiencia de cada uno las empresas y voy a ver nombres voy a hablar de formato la argentina voy a hablar de fiat peugeot voy a hablar de mercedes benz voy a hablar de benito rollo y puedo seguir haciendo lista puedo seguir puedo seguir hasta pasado mañana este dijeron nos parece genial bastellone danone zancor y lo ley no quiero olvidarme de ninguno es una lista muy grande este mainero la empresa que fabrica equipamiento rural este dijeron que no hay problema nosotros asumimos ese compromiso saben que dijeron desde el gobierno central no se puede implementar un proyecto de esa magnitud sin que el congreso lo analice y lo apruebe bueno pasó más de un año pasó más de un año todavía no pasó solo la evaluación previa que tenemos que hacer tenemos que buscar a alguien con un certificado universitario apócrifo que se haya quedado sin trabajo o que la pandemia le haya tocado un familiar y que pueda llenar la plaza de mayo como hizo el ingeniero Bloomberg para que con un millón de firmas que es lo que se necesita para tratar un proyecto sobre tablas voy a traducir porque necesito doña Rosita me entienda tratar un proyecto sobre tablas significa que el proyecto entra hoy y se trata hoy que no le pueden aplicar el filtro y cajonearlo con un millón de firmas un proyecto bien redactado es tratado en la fecha en el congreso después el congreso tiene otros métodos para cajonear pero no va a pasar un año sin que sea leído sin que sea discutido Bloomberg consiguió eso claro cuando vieron sus ambiciones políticas le descubrieron que no era ingeniero que tenía el caso para que para que venía el caso eso no sé pero no importa este decía un un erudito gremial que se ganó mi aprecio más allá de que era muy complejo don Saúl Ubaldini no sé de qué no sé de qué se trata pero me opongo este gobierno parece ubaldinista le proponen cosas que son positivas para el crecimiento del país no saben de qué se trata pero se oponen este vamos a un momento de humor porque si no las noticias y los comentarios a veces nos turban la vista había dos gallegos uno de ellos fue al psicólogo ¿no? y entonces este va al psicólogo y le dice no, mire esto no es para mí entonces tiene que ir a un urológo bueno y el gallego no entendía por qué el urológo y no el psicólogo hasta que llega un momento en que el gallego necesita ir al baño a orinar y se dispone pero no sabe dónde está el baño y la verdad estaba tan corto de fondo el psicólogo que la oficina que tenía no tenía baño entonces por ahí había una chata y dice mire vaya ahí orine la chata y el gallego bajó la escalera corriendo y fue y le orinó la camioneta así que bueno son de las cosas que pasan para amenizar para aliviar toda esta lluvia de noticias grises de planteamientos grises muchas veces muchas veces en esta argentina que es una argentina pujante es una argentina dinámica o sea yo siempre dije esta crisis que generó el COVID-19 esta recesión que generó que terminó destapando los desmanejos económicos la impericia de los funcionarios de turno es solamente comparable con el rodrigazo paradójicamente el rodrigazo fue un fenómeno económico social también devenido de la actividad populista porque a ver fallecido quien fuera nuestro presidente don Juan Domingo Perón quedó su viuda a cargo del gobierno y puso como ministro de economía don Celestino Rodrigo don Celestino Rodrigo podría haber sido Celestina y haber tratado de armar pareja pero ni para asistirlo a a nuestro estimadísimo y nunca noble nunca había emponderado conductor de si yo me quiero casar y usted Celestino Rodrigo ni no lo hubiera podido asistir nunca y así desbalanceó la economía nacional de tal manera que quedamos destruidos la inflación anual de ese año desde el momento que asumió Celestino Rodrigo hasta el momento en que asumió la junta militar este y quiero rescatar este dato no llegó un año la inflación creció un mil doscientos trece por ciento y los trabajos la recesión se cayó se cayó el trabajo terriblemente al punto que el sesenta y siete y medio por ciento de la sociedad argentina estaba sin trabajo era una época de violencia de violencia social de colectivos quemados de autos volcados y de muchas otras cosas que hoy gracias a Dios no sucede pero nos está pasando lo mismo estamos en el mismo cuadro estamos en un cuadro más grave que el del diciembre del año 2000 y los principios del año 2001 ¿saben cuál es la diferencia? la diferencia es que en aquel momento había dinero en los bancos la gente tenía plata y como había plata de todas las medidas que se pudieron implementar se implementó la peor ¿sí? un corralito hubo mucha gente que hizo negocio con el corralito cambiando cheques siendo yo tengo un conocido que iba y cambiaba los cheques en el casino del tigre llevaba el cheque compraba fichas se tomaba un whisky salía y no había jugado nada cambiaba las fichas por efectivo y cobraba una comisión por eso este adaptarse para vivir ¿no? y bueno y podía salir adelante y la gente con esas picardías criollas podía salir adelante pero hoy no hay corralito porque no hay plata las empresas las privadas están todas jugadas pagaron sueldos a empleados durante nueve meses sin que esos empleados trabajen pagaron a guinaldos sin que los empleados trabajen y hoy ya están afrontando ustedes fíjense vamos a poner un ejemplo Danone Danone o Mastellone trabaja en tres turnos de ocho horas ¿sí? la fábrica trabaja las veinticuatro horas ahora con esta restricción no va a poder trabajar veinticuatro horas va a trabajar doce o dieciséis pero no llega a trabajar veinticuatro horas no va a cumplir con la producción que tiene comprometida para este año no va a alcanzar con los pedidos va a tener que eliminar stock y eso va a incrementar costos porque va a tener que pagar empleados que no trabajan que van a estar en su casita podemos seguir hablando de otras empresas hablé de Mastellone hablé de Danone porque por una cuestión de cercanía pero uno puede hablar de Sancor uno puede hablar de Ilolai uno puede hablar de infinidad de empresas que tienen que tienen un caudal de empleados muy grande en todo el territorio nacional y que trabajan tres turnos que ya no van a poder trabajar más tres turnos ¿cuánto tiempo van a poder pagar sueldos de los empleados del tercer turno aguinaldos de los empleados del tercer turno cargas sociales de los empleados del tercer turno sin que les genere un quebranto pregunto a ver si algún cráneo alguno de estos pseudoeconomistas que asesoran al gobierno pueden demostrarme en términos prácticos y simples vuelvo a entender a decir para que lo pueda entender Doña Rosita yo puedo entender cualquier término no tengo problemas pero Doña Rosita necesita le hablen en criollo básico no necesita tecnicismos a ver cuando le dicen a alguien mire sabe que usted tiene esta afección y entonces tiene que ir al baño ¿cómo va al baño? líquido cada cinco minutos ah no es una afección completa y es bacterial y por ahí tiene esta bacteria y vamos a tener que cargarle con todo ¿saben cómo se llamaba eso en el barrio cuando yo era chiquito? diarrea ¿y saben cómo se curaba? con pastillas de carbón arroz y queso hoy hoy la ciencia avanzó y es bueno que haya avanzado y que haya otros medicamentos menos agresivos para contenerla pero el médico en aquel momento cuando yo era chiquito le decía a nuestros padres mire denle arroz blanco algo de queso y una pastilla de carbón y se le pasa después terminaba todo taponado pero no importa pero se nos pasaba hoy se le da un nombre técnico y el pobre viejito no entiende no tiene obligación de entender de medicina dice ¿y esto para qué? bueno lo mismo pasa en economía nos hablan y nos hablan y nos hablan en terminología difícil técnica que es bueno que el técnico sepa de terminología técnica que es bueno que un contador un economista un funcionario sepa los fundamentos de lo que es inflación de lo que es esta inflación de lo que es una crisis económica microeconómica o macroeconómica claro que sí pero cuando a doña Rosita le hablamos de macroeconómica está esperando que le abran la puerta al supermercado macro y cuando le hablamos de micro está esperando el colectivo en la esquina no sabe lo que es microeconomía es doña Rosita no es desmerecerla es ponerle un lugar en la economía a doña Rosita porque si no la entiende doña Rosita que es el corazón de la economía que es quien la vive todos los días cuando va al mercado cuando va a la carnicería perdón dije una palabra prohibida quien puede ir a la carnicería hoy si si seguramente o nazis seguramente trump seguramente este un deportista como Barry Baker o que se yo como Messi podemos seguir no este algunos de los herederos de Fortabat pero del barrio quien conoce el interior de una carnicería va a llegar el momento que nuestros nietos la van a conocer por foto y cuando cuando se hable de peligro de extinción algunos descolgados y un animal en peligro de extinción es el carnicero pero uno lo toma con humor no pero es parte de la realidad entonces quien puede comprar hoy carne con los valores que tiene la carnicería quien puede hoy hacer preparemos no quien podría hacer un puchero este año puchero lleva caracú por supuesto vacío asado pollo chorizo chorizo colorado cebolla papa patata repollo puchero sigo bueno el puchero puchero el verdadero el el que comíamos nosotros cuando éramos chicos el plato hoy si lo tenemos que cotizar en nuestra casa vale mil cien pesos mil cien pesos un plato de puchero me quieren creer no me quieren creer hagan una olla de puchero y fíjense cuánto les sale prorratenla por la cantidad de comensales dividanla por la cantidad de comensales doña rosita y le va a dar que cada comensal como mínimo tiene que pagar ochocientos pesos y no estoy hablando del postre no estoy hablando del pan y de postre digo un postre vigilante queso y dulce bueno esa es la economía que 15 años de populismo nos desdibujó en el país esa es la consecuencia porque en economía los técnicos estudian evalúan y desarrollan proyectos y programas de economía los políticos populistas hacen magia dos segunditos y se lo explico doña rosita toman la plata del ANSES convierten el ANSES en un banco y no solamente en un organismo para regular los beneficios de jubilados y pensionados que para ese era el estatuto original del ANSES que nuestro estimadísimo y nunca mal ponderado Amado Vudú lo modificó este y lo convirtió en un banco entonces el ANSES da préstamos el ANSES da subsidios pero los jubilados cobran 96 dólares ni hablar los pensionados este entonces a todo esto el tema es el siguiente doña Rosita cuando se hace magia cuando se le regala plata de donde no hay y esa persona la toma y cuando se regala plata me refiero a los subsidios los subsidios que tiene dado el país a la gente que no trabaja y recalco en esto la gente que no trabaja que está en su casa tomando un Tetrabric y voy a subir la apuesta fumándose un porro con la platita del subsidio todos los meses suman 40 mil millones de pesos voy a usar la calculadora por eso me inclino porque voy a usar la calculadora porque voy a convertir 40 mil millones de pesos en dólares a 160 pesos al valor del blue son 25 millones de dólares mensuales destinados a alimentar a un grupo de gente que no sabe lo que es el trabajo está claro 25 millones de dólares mensuales destinados a alimentar a gente que en su vida trabajó me preguntaría alguien si en un país serio hay subsidios si, si hay subsidios hay subsidios en Estados Unidos hay subsidios en Alemania hay subsidios en Inglaterra hay subsidios pero ¿saben cómo funciona? Doña Rosita se tiene que intervenir quirúrgicamente y no tiene plata para la intervención no llega porque el plan de salud que tiene no lo cubre entonces se acerca a una oficina del gobierno se presenta con el presupuesto de la clínica donde se está atendiendo o del hospital donde se está atendiendo para esa intervención quirúrgica que no puede pagar y le dice yo me tengo que intervenir y tengo fechas para intervenir dígame la semana que viene pero no tengo plata no lo puedo pagar deja el presupuesto de la intervención con los datos de la institución del nosocomio en esa oficina del gobierno el gobierno verifica los datos y a las 48 horas la llaman a Doña Rosita y le dicen acá tiene el cheque para pagar su intervención el cheque se le anombra el nosocomio es decir que nadie puede hacer ninguna pirateada cambiándolo o descontándolo va a nombrar el nosocomio Rosita va al nosocomio con el cheque donde ya tiene todos sus estudios hechos y la operan y se solucionó el problema y Rosita a los 60 días está bailando un tango en su casa sin ningún tipo de problema o escuchando a las 25 pero sin pero sin ningún tipo de problema y nadie le va a reclamar jamás nada si Don Carlos Remisero tiene el mismo problema puede ser le rompió el auto y no lo puede reparar y sin el auto no trabaja hay dos opciones lleva el presupuesto y le dan un cheque para reparar el auto en el taller que llevó y si no si ven que la reparación es más cara que lo que vale el auto les recuerdo en Estados Unidos usted puede comprar un Mercedes modelo 2014 en 6 mil dólares a pagar en 60 cuotas con tarjeta de crédito me escuchó ¿no? Mercedes Benz 2014 6 mil dólares 60 cuotas con tarjeta de crédito igualito en Argentina entonces si usted tiene un Dodge venido a menos y se le rompió y la reparación cuesta lo mismo que el auto le hacen un cheque para que se compre un auto y se lo van a descontar en 60 cuotas de la tarjeta de crédito pero a usted lo paga de efectivo el auto lo paga en el momento ¿me entiende? así funcionan los subsidios en los países serios pero no se pagan 25 millones de dólares mensuales en un país serio a personas que no conocen el significado de la palabra trabajar una dosis de humor para sacarnos lo gris de todo lo que estamos charlando había un cura en el campo allá en el medio de España ¿no? y entonces se viene un tornado una iglesia muy precaria el techo las tejas sujetadas a un tablado muy mal hecho muy de entrecasa entonces ven venir la tormenta y el cura dice vamos vamos a la fe de iglesia vamos vamos prontito prontito rapidito ahora Ave María Purísima la 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 y sigue más fuerte más rápido más ruego más ruego y empieza a vibrar la iglesia que parece que se va a desbaratar y el cura dice más ruego Padre Nuestro que está se nos sigue y sigue y sigue y la iglesia se empieza a desbaratar y el cura mira para arriba y le dice las tablas las tablas dos por uno dos dos por dos cuatro dos por tres seis a veces nos pasa esto con la economía nacional nos pasa esto que pasa con el chiste nadie sabe que de esos paisanos nadie sabía en lugar de recitar las tablas tenía que agarrar las tablas del techo para no se les volara el techo pero no importa tenemos que construir y construir es algo que no necesariamente se hace de grandes pasos si conseguimos constituir un frente de productores consolidado a un frente de industrializadores y un frente de comercialización fuera de los ámbitos de las instituciones que hoy no defienden a nadie porque las instituciones que fueron creadas para defender a los trabajadores a los productores a la sociedad argentina lamentablemente terminan queriendo solidarizarse atenuando los golpes con el gobierno de turno cosa de poder sacar su rédito político pero si se puede consolidar esto por afuera de las instituciones ya conocidas no me importa como se lo quieran denominar por ahí lo quieran denominar arco solidario del noroeste argentino no importa el nombre y despacito se empiezan a retroalimentar las economías regionales con la producción con el fruto de la producción pura e industrializada comercializada en precios razonables pero competitivos región por región de nuestro país podríamos llegar a conseguir que la economía nacional se estabilice eso en términos reales implica que todos trabajando juntitos sin sacarnos sin arrancarnos los pelos por discusiones inútiles en 10 años podríamos llevar la economía al punto cero al punto de partida al punto de equilibrio y en 15 20 años podríamos volver a ser potencia en comercialización de productos originarios e industrializados a nivel nacional y a nivel extranacional como lo fuimos en la década del 40 del 50 estábamos tercero como exportadores de productos agrarios y cárnicos a nivel mundial claro nosotros en la década nosotros en el 43 44 le vendíamos a Alemania que estaba en guerra le vendíamos a los países en guerra trigo maíz arroz girasol lino algodón carne no se hablaba de soja en ese momento pero nosotros le vendíamos esos productos hacíamos negocios los argentinos la sociedad argentina funcionaba y Argentina se posicionaba mundialmente podemos hacerlo hoy claro que sí tenemos el territorio para producir el grano que querramos producir la oleaginosa que querramos producir el algodón que querramos producir los frutihortícolas podemos producir todo el espectro frutihortícola para el consumo nacional y extranacional pero tenemos que empezar a trabajar los argentinos porque lo que nos va a sacar adelante es la suma de pequeños éxitos de los argentinos de los trabajadores de los productores y no la mentalidad hueca de nuestros políticos había en la semana pasada tuve una reunión con gente de un círculo que está vinculada a la educación y entonces me pasaba la siguiente información yo lo intitulé los 10 puntos salientes de la educación argentina durante el 2020 déjenme leerlo no quiero saltearme ninguno por eso me inclino para no la información hay que pasarla completa sino uno de cada cinco estudiantes de la primaria ahora que todo se hace por Zoom que todo se hace via internet uno de cada cinco estudiantes de escuela primaria estatal no tiene internet para irlo analizando tampoco nadie evaluó lo importante de lo que es la salud emocional de los chicos porque si nos cuesta a los grandes vivir encerrados en nuestras casas imagínense chicos de cinco seis siete ocho años que se habían habituado a su micro sociedad a sus compañeritos a sus amiguitos en escuela a conversar a compartir un caramelo a compartir el aula y los sacaron de ese ámbito ya tenemos uno de cada cinco que no puede participar del Zoom es un chico que se pierde de la escolaridad durante el 2020 y los otros cuatro que si pueden participar por Zoom necesitan la tutoría de sus padres ¿por qué? porque si bien tenemos que tener en claro algo hoy por hoy los niños manejan la tecnología mejor que nosotros los adultos eso es fruto de la evolución del consumismo pero hay algo la manejan sí para chatear para pero ¿pueden manejar un programa como es el Zoom solitos para poder interactuar con su maestra sin asistencia de un adulto? la respuesta verdadera aunque nos duela es no tampoco podemos certificar que si los dejamos solitos le programamos la computadora para que puedan recibir el Zoom y lo dejamos solito le va a dar mucha bolilla a la profesora o a la maestra más bien se va a divagar ¿por qué? porque no es lo de él no está acostumbrado entonces detalle entonces hablábamos del acompañamiento el número exacto es 4 cada 10 alumnos necesitaron el acompañamiento de un adulto para hacer sus actividades escolares y tenemos que tener en cuenta una cosa los niños manejan la tecnología mejor que los adultos pero muchos padres lamentablemente no están en condiciones de manejar la tecnología porque por situaciones de vida por como se dio su vida muchos no pudieron terminar no la secundaria la primaria a tener en cuenta esto por las autoridades educacionales el 86% de las familias argentinas están contentas y valoran el esfuerzo que los docentes realizan para llevar la educación a cada uno de sus hogares esto es importante ¿no? el medio más importante el más el más utilizado para proponer tareas fue el whatsapp batió el record se hacía los estudiantes lo usan a través de archivos pdf para pasarse la información de lo que tienen que hacer en el primer semestre del año 2020 el 80% de los alumnos no tuvieron una sola prueba una sola evaluación de su capacidad de aprendizaje nos preocupamos los argentinos por esto señor ministro de educación de la nación señor ministro de educación de la provincia de buenos aires señores ministros de educación de las distintas provincias que forman parte de la réplica argentina tuvieron ustedes en cuenta este detalle tienen en claro que es lo que está pasando en nuestro país o se lo tenemos que explicar porque se lo podemos explicar si ustedes se sienten en plaza de mayo no en el balcón de la casa rosada si ustedes se sientan en la plaza de mayo tranquilitos en una silla pueden sacar las sillas nomás de casa de casa de gobierno se sientan en la esplanada y la sociedad se lo va a explicar hay personas que tienen la calidad y la capacidad de poder explicar el valor y el peso de sus desaciertos en términos simples y sencillos solo tienen que aprender a escucharlos en el segundo semestre disminuyó la comunicación diaria entre estudiantes y docentes entre junio y noviembre cayó 11 puntos la comunicación diaria entre los alumnos y las escuelas de acuerdo con lo informado por las familias los chicos se hastiaron de la profesora de la maestra que le habla a la distancia y que no puede responder todas las preguntas de los 45 alumnos del aula virtual la maestra no puede responder a ver la maestra en el aula pone orden entre los alumnos y le va respondiendo uno por uno como se puede poner orden entre personas que no se ve que no se tiene frente a uno que se ve solamente una carita en una pantalla y no se sabe que hay alrededor y por ahí alrededor de la computadora está el telefonito con algún jueguito o una comunicación por whatsapp con sus amiguitos y entonces los chicos entienden lo que pueden entender y los docentes que no ven lo que sus alumnos están haciendo también están en otra están queriendo enseñar pero por ahí le entra un mensajito y entonces se debaten entre explicarle al alumno y contestar el mensajito del marido la mujer los amigos y allá va nuestra educación el último punto que teníamos para el día de hoy es economía y socialismo hay políticos emblemáticos de nuestra sociedad como como palacios que fue un exponente histórico del socialismo y otro exponente de primer nivel que tuvimos en la república argentina y voy a hacer un alto acá y voy a decir es el único presidente que hubo en los últimos tiempos en la república argentina a la que nadie le pudo hacer un juicio y no porque ya se murió sino por su grado de honestidad fue don raúl ricardo alfonsín puede gustarnos no gustarnos podemos comprender lo que quiso hacer podemos no comprender lo que quiso hacer con la política nacional le tocó el periodo más duro que es el periodo de transición entre el gobierno militar y el gobierno constitucional pero él justamente hago referencia porque estaba vinculado internacionalmente a todo lo que es socialismo una social democracia un socialismo de centro ni de izquierda ni de derecha un partido de centro pero bueno lamentablemente los partidos populistas al socialismo lo bombardean de tal manera que nunca llega a ningún lado quiero cerrar este día con este tema ¿saben lo que es socialismo? lo que es una acción social fíjense en lo que está pasando los empresarios que en este momento están vinculados al sector gastronómico al sector del espectáculo a todo lo que es nocturno están hoy realmente en una brecha impresionante este toque de queda esta actividad esta decisión de gobierno totalitario atenta contra todos los argentinos no nos pueden decir cómo trabajar y cuándo trabajar y cuándo no trabajar nosotros tenemos la responsabilidad como lo decíamos antes en este programa pero no hoy siempre lo dijimos de ser prudente de utilizar los elementos de prevención ¿sí? tampoco podemos soltar la policía contra los pibes porque son pibes ¿sí? soltemos la policía contra los delincuentes pero fijémonos vamos a tener un retroceso económico para el primer trimestre del 2021 con este recorte de 23 a 06 de un 37 y medio por ciento ¿oyeron bien? 37 y medio por ciento de retroceso generalmente enero y febrero y los meses vacacionales todas las actividades comerciales tienen un retroceso en Buenos Aires en el interior del país en zonas no turísticas de entre un 5 y un 10 por ciento porque la gente se va de vacaciones porque los comercios cierran es un retroceso lógico 37 y medio por ciento en el primer trimestre es muchísimo eso convierte a la inflación del mes de diciembre en la inflación más baja de este año y al panorama de recesión perdón del cierre del 2020 en el piso de crecimiento de la recesión del 2021 es muy alto fíjense se está eliminando el trabajo si y los argentinos los que nos criamos con la filosofía del trabajo solamente le decimos a nuestros gobernantes déjennos trabajar tranquilos déjennos producir déjennos crecer si crecemos crece el país no nos están no solo no nos están dejando crecer yo tenía una charla hace unos minutos con un amigo y le planteaba de un cliente del estudio que me dijo hace un tiempito atrás mira José vamos a hacer una cosa voy a indemnizar el personal se le pagó a todo la doble indemnización con los tres meses de preaviso que corresponde por el convenio colectivo de trabajo se cerró la fábrica y este buen hombre se va del país va a disfrutar su dinero si pero hay una cantidad muy importante de argentinos que se quedó sin trabajo y que no va a conseguir trabajo fácilmente decir que no se puede iniciar acciones legales de desalojo porque la gente no puede pagar el alquiler hasta que no termine la pandemia COVID-19 no es un paliativo es tapar el agujero del bote tiene un agujero como para un zapato lo estamos queriendo tapar con un alfiler decirle a la gente si no puede pagar los servicios no los pague no le van a hacer juicio lo que no le terminan de decir es que cuando se levante la pandemia COVID-19 van a tener que pagar todos los servicios que no pagaron y armar un plan de pagos y entonces van a trabajar para pagar y van a perder la casa porque no les va a dar el número de cada cuota con lo que gana mensualmente fíjense ustedes una cosa el gobierno dice que con esta medida va a haber más el gobierno y la gente si se va a haber más fiestas clandestinas las fiestas clandestinas existieron siempre yo iba a la universidad y se hablaba de fiestas clandestinas hoy también perdón hay un actor famoso que fue que también fue famoso por su escándalo con su pareja que hace un poquito tiempo se salvó del cáncer que sus propios colegas en Córdoba lo denunciaron por hacer fiestas clandestinas y él no tiene necesidad de dinero para ganar plata con las fiestas clandestinas está en la gira de Córdoba está actuando pregunta ¿qué van a decir ahora? que todos los trabajadores de espectáculos que dejan de poder trabajar todas las noches de hacer show todas las noches van a hacer fiestas clandestinas van a querer decir esto ¿qué van a decir ahora desde el gobierno? que la culpa es nuestra porque no podemos manejarnos conforme a los designios del gobierno del gobierno central ¿qué nos van a decir? que el COVID la segunda cepa entró porque nosotros abrimos la puerta cuando ellos omitieron informar que esta cepa estaba en el país desde hace más de un mes y seguimos bueno yo quiero antes de terminar hacerles ver un video pero antes de esto quiero hablar del tema de los impuestos que es algo que siempre siempre charlamos aquí en estudio al día Argentina tiene un coeficiente impositivo de 57 y medio por ciento de todo lo ingresado en un comercio o empresa los países serios tienen un coeficiente impositivo del 32% máximo incluyendo impuesto inmobiliario ABL sellos tasas todo todo y los pagan todos comerciantes industriales trabajadores todos lo pagan porque es accesible 57 y medio por ciento no lo puede pagar ni una empresa de primera línea en un país como Argentina por eso se perrean los impuestos por eso se eluden se evaden se dibujan si bueno ahora le sumamos que otra vez los trabajadores de espectáculos no van a poder trabajar que los trabajadores gastronómicos no van a poder trabajar en plenitud seguimos alimentando la desazón y la miseria en un país rico hay un video que es el último es el de la el que habla del socialismo me gustaría que lo vieran para después poder despedirme este video les va a mostrar más o menos como piensa el gobierno de turno es parte de una realidad y esta realidad también es la que vivimos nosotros solo que alguien se animó y los plasmó en un video vamos ahora vamos a poder ver de gente de alto poder adquisitivo porque son sedentarios porque comen mucho en fin con lo cual obvio es para todos no es solamente para los que tienen plata pero digamos que la diabetes es una enfermedad si de gente de determinado poder adquisitivo esto además es un prebiótico además es un reductor de trigleside bueno eso que no me va a salir ya lo dijeron ustedes esto lo conocían los incas junto al amaranto junto a la quenoa hace 3.000 4.000 un poco de estas cosas que me han impresionado tanto como la quenoa como el amaranto hoy el amaranto hoy la quenoa hoy el yacón son cosas que están demandadas por los grandes países por los grandes países desarrollados para industria farmacéutica para industrios no no hacían la técnica de la liofilización el maíz está comprobado que carece del triptófano triptófano que es el triptófano que vos ves la clorofila no es verde es una combinación de la luz roja y azul que se transforma en verde no es verde la clorofila es una combinación de la luz solar roja y azul que se convierte en verde por nosotros para la ciencia esto del primer cuerpo antimonoclonal que vamos a poder desarrollar bueno uno uno puede ver en este simpático videito que hemos proyectado este último video del día lo que piensan nuestra excelentísima señora vicepresidente esta persona que tenemos en el video que vimos fue presidente de todos los argentinos poseedora de una gran soberbia poseedora de una condición mitómana sine qua non poseedora de una condición de vamos a llamarlo vamos a llamarlo en términos técnicos vamos a decir que es falaz todo lo que ella dice es falaz la vamos a decir en criollo para doña rosita una gran capacidad de mentir y miente tanto que si el crecimiento social la educación la salud el trabajo ese crecimiento no hay quien no lo pueda robar no tenemos que crecer todos tenemos que trabajar todos en un solo sentido si y esto de los los cierres las toques de queda quedan para gobiernos como el comunismo de Cuba como el totalitarismo debe este nuestro estimadísimo Evo Morales en Bolivia pero en un país serio como Argentina no debería suceder para una república muy maltratada como la de Venezuela en esos lugares el toque de queda les queda como anillo al dedo pero los argentinos no no nos olvidemos de ser conscientes y de pensar en los profesionales de salud que día a día dan todo para protegernos y para traernos a un estado de buena salud en todos los cuadros no solamente en la pandemia COVID-19 porque todos se acuerdan de los médicos los enfermeros y los técnicos ahora o en el COVID-19 el gobierno todavía no les pagó los 5.000 pesos que les prometió el año pasado pero hasta el 2020 nadie pensaba en los médicos los enfermeros y se morían iguales hay infinidad de enfermedades que se los llevaban mucho más rápido que el COVID-19 pero nadie hablaba bueno me despido hasta el próximo programa nos encontramos el jueves que viene a las 18 horas tengan todos ustedes un muy positivo y hermoso final del día un gran saludo muchas gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos la semana que viene un gran abrazo suscríbete